Muy buenas amigos, lo habíamos dejado en la pelea con Amazon, no, en serio, bienvenidos a este nuevo episodio de Abobo Big Adventure, vamos a seguir dando lo habíamos dejado aquí en la super pelea con Amazon, vamos, eh, eh, ¿quién comienza? Eh, y si le doy al arbitro, eh, sabía que podía hacer el arbitro, eh, Headshot, eh, ¿qué pasa? Eh, ¿qué, qué, qué, qué? Pero ven, ven, oh, ¿qué es esto? Me imagino que ese es como su rage, a ver, pero si yo quiero, hey, en serio, que me sueltes, que me sueltes, que me sueltes, el público se emociona, y viene la pelea, yo soy, o sea, yo entrené, eh, en serio, a ver, yo entrené con el santo, así que, cuidado, cuidado, cuidado. Ey, ¿qué, qué, qué pasa? A ver, yo quiero un rage. Ay, me saca del cuadrilato. Ven, que ya está el camarógrafo, me lo cargo. A ver, eh, Headshot. Fuera de aquí. A ver, que a mí me llaman, Mike Tyson. A ver, pero me aburro de tu ataque, cabrón, me aburro. A ver, yo quiero un rage. A ver, ¿no puedo hacer un mega especial ahí de chuchum? Eh, no, 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 eso no, eso no, eso, eso. A ver, pero yo quiero también la silla. A ver, yo quiero darte con la silla. A ver, ven, no, 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 eh, suelte, suelte, les dije. Ey, pero ¿por qué desaparece la silla después de que no la usan, madre? A ver, ¿me tienes? Me tienes, pero la vida... A ver, yo quiero hacerte un ultra especial. A ver, muere, muere, cabrón. A ver, ¿me dejas? ¿Me dejas? No es lo que lo repita, sino lo largo que es el especial. A ver, en serio, a bobo. O sea, creo que eres mitad luchador y en serio te está jodiendo una mierda ahí flaca, medio gay con su interior todo rosa y eso. A ver, si yo quiero subir al... Eso, ven, aquí arriba, ven. Contra las cuerdas, ven. Eso, eso es lo que quería averiguar. Ey, no, pero no le hace nada. A ver. A ver. ¡Juda! Ven, ven, que te voy a cachetear, ven. Ven, no tengas miedo, cabrón. A ver. A ver, de arriba no puedo. De los lados sí, a ver, ven. ¡Headshot! ¡Ay! ¡Eso! Ven, ahora párate. ¡Ay, lo pelé! A ver, ya te voy a... Ven. Ven. Ven, pero ¿por qué te mueves? En serio, tienes que estar en mi cuadro de... A ver, a ver, que esta pelea es muy... A ver, nadie se toca, nadie se... Es como... ¡Ay! Es como una pelea que hace tiempo vi de supuestamente acción. Una película, perdón. Y los tipos ni se tocaban. O sea, duraban cinco minutos viéndose y luego... Es que hacían... Llegaban a hacer algo. Era así como una especie de Dragon Ball. Que las peleas duraban más de... No sé, diez capítulos. Pero más que todo porque se veía. O sea, en realidad, si te pones a cortar lo que hablaban y lo que pensaban... De verdad era bastante poco lo que peleaban. Bueno, algunas peleas sí duraron, pero... A ver, cabrón. Pero llegas a morir. A ver... ¡Muda! ¡Mira cómo tengo todo esto! A ver... Es más, creo que la idea es que también que lo agarren en el piso y... Y le haga... ¿Cómo se llama esas cosas? La verdad es que no veo lucha. No veo lucha. No soy fan de la lucha, pero sí sé que... A ver... ¡A ver! ¡Muévete! ¡No, no! ¡Párate! ¡Muévete! ¡Muda! ¡Muévete! ¡No, no puede! ¡No lo hace! ¡No lo hace! ¡No lo hace! ¡No, no! Ese es tu supuesto ataque... ¡Muévete! Como cuando él te ataque con la lengua... Tu ataque es ese. Con la manita, así. Le tapa la cara y ya. ¡Muévete! ¡No puedes ver! Y ya. ¿En serio? ¿En serio? ¡Ven, ven! ¡Vamos! ¡Párate! ¡Párate! Que esta pelea se está haciendo algo larga. ¡Párate! Que quiero... ¡Muda! Quiero lanzarlo contra... ¡Exacto! Pero... ¡No! ¡A ver! ¿En serio? A ver. A ver. Creo que... Me va a matar. Me va a matar. En serio. Tengo menos vida. ¡Vamos a ver! A ver. Te pones... Te pones como yo. Y... ¡Ya! ¡Eso! Vamos a tirarlo... Quisiera tirarlo del cuadrilátero. A ver. ¿Quisiera? A ver. A ver, señor. A ver. Que yo entrené con... Mitad Miyagi. Mitad del santo. Mitad... No sé. Mitad todo. Y listo. Ahora ven. Párate. Pero ven. Párate. Párate. Que te voy a dejar como... Ven. ¡Ven! Ven. Hasta el cinturón de... ¡Oh! ¿Dragon Ball? ¿Dragon Ball? ¿Eh? ¡Hiuu! ¿Qué? Y... Convoca a sus super amigos. A ver. A ver. Este poder es muy random. A ver. Creo que este de pelo amarillo es Hulk Hogan. Si no me equivoco. Y... ¡Ya! Le dan. ¡Ya! Este especial está buenísimo. A ver. A ver. ¡Ya! Lo deja caer. ¡Brutal! A ver. ¡Huéleme la axila! ¡Huéleme la axila! Yo creo que la mayoría de las peleas terminan así es por eso. Por las axilas y... Y se ponen a oler entre ellos las bolas y todo eso. A ver. Le hace un candado. Y cae rendido. A ver. ¡El siguiente! Le pisa la cara. Le pisa. Le pisa. Lo levanta. ¡Eeeh! ¡Ya! Ahí lo pone a oler sus bolas. Lo pone a oler sus bolas. ¡Ya! En serio. Están haciendo pero... Ensalada con el tipo. Y ahí viene el... Parecido a Hulk Hogan. Es más. ¡Es Hulk Hogan por el bigote! ¡Ya! ¡Ya! ¡Huéleme el culo! ¡Ya! Y ahora vengo yo. Vengo yo. Vengo yo. Super a bobo. A ver. ¡Ya! ¡Uh! No. Esto ya es Dragon Ball. Esto ya es Dragon Ball. Más o menos. ¡Movimiento sísmico! Me recuerda mucho al movimiento sísmico de Charizard, el de Pokémon. ¡Sí! Igual al movimiento sísmico. ¡Epic Win! ¿Cayó? ¿Cayó? ¿No cayó? ¡Qué epicidad! A ver, el torneo de las artes marciales. Me recuerda al... Cayó hasta el inframundo. El ganador soy yo. ¡Sí, abobo! Supuestamente voy al siguiente mundo. ¡A Bobo Man! ¡Megabobo! ¡Ey! Este mundo va a ser épico. En serio. ¡Megaman! ¡Epicidad! O sea, cualquier cosa que termine en man... ¡Epicidad! Creo que voy a dejar este video aquí. ¿O lo seguimos? No sé, no sé. Digan ustedes. Lo seguimos. A ver, entonces... No, lo voy a dejar aquí. Perdón. Pero en serio, esa pelea es un poquito larga. Los videos quiero que sean más o menos de 8 o 10 minutos. Los espero en un siguiente video. Ya vienen... ¡Megabobo! Va a ser épico. Se los prometo. Saludos. Un like. Suscríbanse. Comenten. Compartan con sus amigos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!